holositos que tal como estáis espero que bien aeropuerto primer tycoon este estilo que traigo en el canal así que si veo que os mola estamos viendo que ya el juego de entrada me da esto de dinero pues lo pillo no sé cómo funciona cómo va esto aquí necesito tutorial cómo funciona esto que tutorial necesito un tuto aquí tenía que darle ahí amigo mío claro normal lo típico es algo que era un besito y no es una chica ahí trabajando muy bien se me gusta qué es eso es una mochila pequeña deporte genial recolectamos que de momento tenemos eso volvemos el dinero que tiene un par de 600 ok nos vamos a centrar primero en los droppers vale a ver que ésta que va a crear a ver es una mochila de deporte un poquito más grande desaparece la mochila hay un bus hay un bus mira 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 desaparece primero vamos a generar lo que sería los droppers tenemos 2000 parece que tenía menos pero no a ver mientras tanto vamos a ir a explorar un poco por aquí alrededor a ver qué hay no haber que se cuece no hay nada perfecto cuando tengamos el aeropuerto esperemos que podamos viajar si alguien me puede explicar qué es esto captura sonido de captura y mira a ver qué es eso porque no tengo ni idea estoy haciendo que ocurre aquí que es esto no me preguntes que acaba de pasar porque es que no los cuatro mil bueno 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 otro dropper otro dropper ya me puede generar bastante a ver qué me va a generar tu señorita señorita que va a generar usted cuando quiera eh no hay prisa vale mochilitas pequeñas este se ha quedado hombre señora por fin ah pues no la mochila grande y atención se convierte en mochila pequeña pero es que aparece ahí la coloca aquí la mochila grande pero aparece aquí y más pequeña pero vamos a invertir en las cosas de dinero de acuerdo dinero 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 pero esto que es saber increase que acabo de hacer no lo sé no sé que acabo de hacer esto que es yo yo toco todo yo pongo cosas a ver tampoco es algo que necesite ahora pero aunque aquí mira se han cargado más cositas para que fuera mira cómo crece el dinero mira mira cómo crece cuánto cuánto money a ver pillar vale voy a pillar otro draper de esos otro dropper la pared del dropper pero que vale mucho vale mucho money 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 vamos a poner las paredes por favor pon paredes por paredes he dicho no pones paredes por qué por qué no se me cobró tengo 519 genial tengo un poco por cierto no sé si te habrás dado cuenta que el muñeco ya me voy a poner ahí al lado de esto de esta muñequita no ves algo raro por fin he podido aumentar el tamaño del muñeco y ponerlo como soy yo grande gigante señorita que genera mochilas pequeñas que no se le ve casi porque el ordenador ocupa más que su cabeza tenemos esta señorita que pone mochilas y desaparecen cosas de juegos o tenemos esta señorita que generan mochilas pequeñas pero las crea con la imaginación porque si vemos escribe en el ordenador y la mochila aparece de dentro de la nada así para por favor compra 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 vamos a comprar la puerta porque si no ya me dirás tú qué sitio no tiene puerta no tiene ningún sentido la pared nada demasiado caro la pared otro dropper vale voy a el de cristal vamos a hacer un poco las paredes esto también por lo menos poner un poco de decoración que vaya cogiendo forma ahí ahí vamos cerrando ya el que se llama la fábrica aquí de money 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 iría el avión no se supone porque aquí pone parking entrada aeropuerto o esta es la entrada del aeropuerto y en la parte trasera viene el avión espero que a ti también te esté gustando si es así dejas un like lo compartes y déjame en los comentarios que te está apareciendo este vídeo este este mapa de tycoon tenía muchas muchas ganas de traerte un tycoon al canal la verdad tenía muchas ganas y también de jugarlo no he probado ningún tycoon actuando este que es el que estoy jugando ahora pero lo que es un tycoon así como el que estamos viendo ahora no lo he jugado nunca de las cosas sabes o sea por ejemplo hemos empezado aquí hemos empezado aquí que no había nada y ahora estamos empezando a crear el aeropuerto por ejemplo aquí tenemos la entrada la sala de la zona de espera luego aquí lo de las mochilas o sea que esto mola mucho la izquierda me sale el dinero así que no tengo que estar haciendo así todo el rato mejor esto vale esto es para la pared del dropper no imagino que esto es una pared del dropper o es la pantalla esa no sé para qué sirve eso por lo menos poder generar más rápido el dinero porque yo no sé si a medida que vayamos construyendo el aeropuerto ya se sabe que por aquí sea recolecto el dinero pero lo que no sé es que si construimos el aeropuerto es decir ponemos aquí el avión y tal no sé si el avión en la opción de despegar y traer dinero sabes o sea que se fuera como como otro método de ganar money para la para el siguiente dropper iba a comprar esto pero me acabo de dar cuenta que es una pared de dropper pero así que nada voy a mirar por aquí atrás a ver lo que hay que por aquí no veo no veo mucho eh esto que es esto esto que es no 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 me interesa no sé lo que es si alguien sabe lo que es que me lo ponga en la cajita de comentario tengo una idea vale ya tenemos 14.000 a ver podría aprovechar el dinero aprovechamos compramos todo esto acabo de comprar lo que son las paredes estas para que no se caigan las cosas esto es recepción imagino imagino que su recepción a ver que que acabo de coger acabo de coger esto vale 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 aerolínea está muy bien puesto esto a isla del volcán imagino que todos estos sitios son los lugares que hay aquí me parece que tiene mucho sentido porque aquí tiene pinta de isla aquello de allí tiene pinta de isla y aquí mucha casualidad que ponga playa e isla y mira lo que se genera por aquí atrás vale el aeropuerto sigue por aquí ya me extrañaba a mí ya me extrañaba a mí que sólo se genera se este es el techo no es como que lo acabo de cerrar quedando está quedando guapo es cuando valía lo de a mira las cámaras de seguridad me gusta me gusta mira esto aquí hay otra cuánto valía lo de 5.000 ok si yo creo que los puntos esos que hay alrededor confirma verlo aquí abajo en los comentarios pero yo diría yo diría que es esas son como los diferentes puntos a los cuales se puede dirigir el avión aquí con toda la día 5.000 vamos a hacer el suelo este wow qué bonito mira 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 el segundo piso guay para ir cerrando lo que es el aeropuerto este la zona zona de sentarse sala de espera en la pared no me llega para la pared perfecto un mira 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 segundo piso ok se puede comprar el segundo piso ahí y luego aquí no pues pues diferente a segundo suelo vale ya ve este es el segundo suelo de esta zona y los el segundo piso es diferente porque yo estamos hablando cantido y chaval flipas en colores hola chicos que tal como estamos bien está usted esperando algún avión de dejar de sacar la lengua estaría muy bien perfecto espero que eso no afecte a lo que es el aeropuerto que está quedando a ver cómo se ve de noche vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo mira qué chulo todas estas islas mía entramos al aeropuerto hola qué tal próximo vuelo a isla del volcán próximo vuelo a isla del volcán por favor pasese por la zona de maletas gracias señorita quiero facturar mi maleta como lo puedo hacer bueno pues mira pon la maleta aquí y ya está ya se facturará sola ok gracias hasta ahí el room tour de momento del aeropuerto esperemos que no tarde tanto el avión porque claro tengo una escena de negocios y espero no llegar tarde tú qué opinas señorito con un unicornio ahí en esta es la pared del dropper este que no se puede coger porque porque se acabó el money podría empezar a crear la sala a la la entrada del aeropuerto pero lo de acabar la zona de los droppers vamos a hacer las paredes estas y así por lo menos podemos cerrar ya esta zona es vamos a comprar la pared está ella va cogiendo forma ya va cogiendo forma y bueno por lo menos lo que es la parte de la entrada de generación de dinerito mira 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 el parking mira el parking que bonito no se puede poner el nombre diferente al aeropuerto estaría muy bien las cosas como son extender el parking no al momento todavía así está bastante bien pero sí verá a mí que la zona de agua pero mira 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 qué rápido sube el dinero 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 a ver voy a pillar esto para hacerlo de la pared es que aún no quiero hacer el segundo piso imagino que ahora ya los droppers ya hemos terminado perfecto zona droppers terminada esto de aquí fuera para mejorar un poco más el aeropuerto por lo menos la entrada es esto creo que es como si fuera un puerto para los barcos entonces esto no hay dinero perfecto cuando tú llegas al aeropuerto y pones la maleta que la tienes que facturar pero a ver a ver a cómo se acumulan las maletas muy real esto muy real a ver vamos a empezar por aquí por la parte trasera segundo piso segundo suelo vamos a hacer esto luego tenemos aquí otra televisión tenemos aquí post imagino que no sé cuánto va a durar el episodio ni ni la serie esto del aeropuerto pero me pedisteis que hiciera vídeos más largos pues pues allá van no escáner esto es por donde tú pasas y si pita pues peligro peligro yo pensaba que se generan los dos a la vez ahí está perfecto la pared negra o sea esto de aquí pero en esta zona mí que aparte del aeropuerto vamos a tener un barco porque no tiene mucho sentido que haya agua alrededor y si te fijas no no hay zonas para caminar o sea no hay como pasillos a no ser que una cosa de estas sea como un camino especial por lo menos lo que es la entrada del aeropuerto ya está lista tocaría meternos por la parte trasera del aeropuerto y empezar a comprar las cositas del segundo suelo este luego empezar a hacer el segundo piso y las decoraciones las dejaría ya para el final miramos bien qué es lo que genera dinero por ejemplo aquí los dropez ya están finalizado que intentar centrarnos ahora en la parte externa comprar vehículos decoraciones nada decoraciones nada vehículos no esto ya le da otro toque puerto deportivo ver a mí que sigue me da a mí que sí que va a haber barcos aunque no tiene mucho sentido porque se llama aeropuerto que aeropuerto de blusa suena como una mezcla entre un puerto y un y un aeropuerto y no tiene mucho sentido eso puede ser que el juego me esté trolleando y sea las dos cosas porque no tiene mucha lógica sabes no tiene mucho sentido esto que es comprar la señal de algo de que bienvenido era yo que sé cuando cuando lo hayamos terminado ya veremos cómo es el puerto pero de momento que viene bien 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 florando esta zona está ya está esto que es parking decoración la parte de externa la quiero terminar porque así ya sabemos cómo va a seguir esto a ver camino para caminar obviamente no imagino que esto es lo mismo que aquello de allí vamos a comprobarlo vamos a comprobarlo tú 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 cuánto era de dinero me llega no me llega 10 vale ok sí sí que llega sí que llega a ver un vale 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 se ha expandido esto se expandió la isla veces un trocito de tierra y se va expandiendo y hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy vamos a continuar el próximo día así que vamos a salir aquí fuera espero que te haya gustado si es así le das un like suscríbete para más contenido como este y déjame en los comentarios que te ha parecido el taiko al vídeo de hoy a mí me ha gustado la verdad las cosas como son espero que a ti también ha molado la verdad que mira cómo está quedando está quedando está quedando bastante bastante chulo yo me esperaba otra cosa pero pero mola 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 mucho así que nada nos vemos en la próxima adiós chao chao y y y y y y y y y